Dímelo, gorrillo, bienvenido a otro episodio de El Sport Life. Yo soy Kelvin, ando aquí con Mumo, en los controles anda Chaniel. ¡Uepa! Este, nada, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de todo lo que James Gunn va a hacer en DC. El nuevo papá de DC. Prácticamente. Tenemos, bueno, James Gunn y Peter Safran. Son dos personas, son dos hijos. Los dos padres. Los dos padres. Prácticamente, vamos a tratar de resumir todo. No vamos a hacer como en otro podcast. No, por favor. Que nos tardamos dos episodios. Espero. Prácticamente, este año, hay varias películas. Ahora mismo ustedes van a estar viendo este podcast. Y ya salió Shazam, Fury of the Gods, que ya está ponchada. Chaniel, si puedes poncharla ahí. Este año tenemos cuatro películas. Shazam, Fury of the Gods. The Flash. Súper controversial. Blue Beetle y Aquaman de Lost Kingdom. Todas estas películas se supone que salieron hace un año. Y hace más. Lo que pasa es que las han seguido alargando por pandemia, issues de compañía. Y las transiciones también, de Discovery Plus y todo eso. Exactamente. Para dar contexto, Warner Brothers la han comprado y la han vendido a medio mundo. Ellos no saben qué hacer con la compañía. La compra y la venden, la compra y la venden. Y el nuevo dueño ahora... Es Discovery. Es Discovery. Gracias. Gracias, Chaniel. Se me fue el hilo. Pues, ellos están tratando de cambiar la fórmula y tratando de darle un poquito más de unidad. Y ellos contrataron a James Gunn. Y a Peter. James Gunn es... Y a Peter Safran. Peter Safran es el encargado de hacer todo lo de The Conjuring. Ok. Y James Gunn por The Guardians of the Galaxy. The Suicide Squad. Si no me equivoco, también Peter produjo este Aquaman. Sí. Y Chazam. Chazam. La primera. Y esta también. Y esta nueva de Aquaman también. Ellos están en división de multiversos de horror, que es Safran. Y multiversos de superhéroes con James Gunn. Vamos a ver qué van a hacer ahora mismo. Ya de Chazam está en los cines. Pueden ir a verla. Vayan a ver la película. Nos cuentan si les gustó. No hay mucho que hablar de Chazam. No, no hay mucho que hablar de Chazam. A mí me encanta el personaje. Pero, ajá, ya. Es una película. Sí. De superhéroes. Y se acabó. Y se acabó. Punto. The Flash es una controversia. La controversia más grande. Sí. No sé si estás familiarizado con la controversia. ¿De quién? The Flash. ¿De Flash o de Ezra Miller? Bueno, de Ezra Miller. De Ezra Miller. Ezra Miller se volvió loco y anda pateando a hawaianos y todo ahí, el garete que... Bueno. Eso es un mal resumen. Sí. Cuento largo, corto. Él tuvo una amistad cercana que se privó de su vida. Ok. Y luego de eso, pues, Ezra canalizó todo ese luto y toda su frustración haciendo todo el julepe que hizo. Como que golpear fans, hacer cosas que no debe. No vamos a entrar en detalles. Si usted quiere saber bien, búsquelo. Pero nosotros no lo vamos a decir. La cuestión es que lo controversial sería el por qué salió la película y todo eso. Exactamente, sí. Porque obviamente la gente está enojada con el actor, pero la película, pues, tenía que o salir o regrabarse de nuevo. Sí, y estaba bien difícil grabarla otra vez. Demasiado. Y era eso, engavetar dos películas ya. Y ya ellos habían engavetado Batgirl, que esta película nunca salió. Que de hecho se la tripearon en los Oscars. Dijeron que el primer, la primera película de superhéroes que el villano fue la casa productora que ganaron ellos. Pero Jimmy Kimmel se tira ese chiste y yo, tú eres un sucio. Pero ajá. Engavetaron Batgirl y no Flash. Porque supuestamente Flash es prometedora. Dice que la mejor película. Y el tráiler promete, porque el tráiler se ve durísimo. El tráiler me hizo la piel. Tengo que admitirlo. Porque a pesar de todo, yo creo en la redención. Y yo creo que Ezra debería tomarse un tiempo. Como dijo Discovery, Warner Bros. Discovery. Tómese su tiempo. Busque ayuda profesional. Retírese de los medios por un buen tiempo. Tómate tus añitos de sabático. Y después regresa, reintégrate. Pero ya con un cambio de chip, con una mentalidad más sana, que estés arrepentido de lo que hiciste. Yo creo que te puedes reintegrar a la sociedad. Pero no ahora. Y tiene break de hacerlo. Porque la primera vez, eso ha pasado ya cuántas veces, tres veces. Fueron corridas lo de él. La primera vez que eso pasó, como que todo el mundo, como que, ok, hiciste esto mal, pero estás aquí. Estás aquí. Hay una oportunidad de que ahora, pues, él, después de haber hecho eso tantas veces, es como tú dices, desaparecerse un tiempo y venir en un refresh. Yo lo que creo es que no deberían dejarle al personaje. No, definitivamente. Yo pienso que esta película tiene que salir porque es que ya estaba grabada y ya se había empezado a editar. Como siempre pienso, todo autoacto tiene que tener consecuencias. Definitivamente. Definitivamente. Y cuando tú estás en una posición de poder, como que eres un actor, eres una figura pública, que estás representando a un superhéroe, que es Flash, que es un superhéroe que muchos niños quieren. Tú no puedes tener ese tipo de comportamiento. Definitivo. No lo puedes tener. Estás dando un mal ejemplo. Y es como dice Chaniel también, como que tú tienes que hacerte responsable de tus acciones. Y ellos dejarlo ahí. Ellos básicamente lo que está diciendo Discovery, en este caso, es a nosotros no nos importa lo que tú hagas con tu vida personal, después que me interprete el personaje, no debe ser así. Exacto. Pero ellos fueron Discovery, ahora David Saslav, el nuevo director, el nuevo CEO de todo Discovery y todo ese revolú. Es, él impulsó a dos cosas. Él impulsó porque el régimen viejo, ellos estaban, ah, vamos a extender la película hasta que se les olvide. Hasta que se les olvide a la gente. Cuando la gente se les olvide, la vamos a sacar. Ese era el plan de ellos. Pero este señor decidió afrontar y decir, no, vamos a sacar la película, pero ya no vas a tener que ver con nosotros y vas a tener que buscar ayuda profesional. Aislarte y tomar tu tratamiento, el que sea, y después puedes reintegrarte a la sociedad. Y yo pienso que es una buena opción, definitivamente. Ahora, en cuestión del papel, ya se había grabado, no es como que tú puedes darle un dúo. Sí, ya era mucho antes de todo el revolú. Cuando sucedió la situación, ya todo estaba grabado. Y que es un reguero, o sea, él es un doble personaje también. Él está haciendo dos personajes. Algo, no es simplemente como pasó con Snyder en la de Army of the Dead, que tuvieron que hacerle Richard. Vamos a hacer un par de escenas con un green screen, se acabó. Aquí es, tienes que hacer la película completa. Y buscar un actor que haga los dos o tres personajes que hay que hacer. Nada. A pesar de todo lo malo, estoy bien emocionado por la película. El trailer me encantó y quiero verla. Sí, lo que yo creo que debemos separar el actor con un personaje y creo que vamos a estar mucho mejor. Sí, porque también es importante que esta película no es de extra, no es del actor. Es del director Andy Muschietti, latino. Tenemos otro director latino que está trepado allá arriba haciendo películas. So, si ponemos las cosas en una balanza, no es culpa el director que la historia hiciera todo eso. Correcto. Y hay de toda la gente que trabaja con ellos. Y los fans que están pompiadísimos por ver esto porque se ve bien. Se ve bien. Un proyecto que se ve bien. Y va a ser el cierre. Correcto. Va a ser el cierre, entre comillas. Supuestamente. Porque la próxima película que viene es Bluebeard. De Bluebeard lo que necesitan es entender. Solo Maridueña va a ser el protagonista. Que si han visto esta serie de Netflix. Cobra Kai. Cobra Kai, que era una serie original de YouTube. Van a saber quién es el protagonista. Esa película fue firmada en Puerto Rico. ¿Y el director es dónde? Puerto Riqueño. Puerto Riqueño. Ángel Manuel Soto. Ángel Manuel Soto. De las cuatro películas, dos de los directores son latinos. Y uno puertorriqueño. Yo creo que con eso tenemos que... Como Boricua aquí, yo sé que hay gente que nos ve de otro lado. Pero como Boricua tenemos que ir por lo menos a verla. Sí. Porque yo llegué tarde a mi trabajo un par de días. Porque tenían la mina de oro bloqueada. Porque estaban grabando allí. Pero sí, lo que te necesitan saber es... Es como un Iron Man. Es como un Iron Man. Alienígena. Alienígena. Sí. Y es como un Iron Man mezclado con Spider-Man. Exacto. En vez de picarle una araña, le picó un Peter. ¿Cuál de los cuatro Peter? Mentira. Le picó un Peter. Y entonces ahí se fue al Mersud y demás. Cuando salga que sale, ya es la tercera película que sale. Créanme que vamos a estar pendientes y la vamos a ver también. Y la última sería Aquaman. Y Jason Momoa puede ser lo que sea. Puede ser la sirenita de Batman, de Aquaman, de Superman. Puede ser de todo el mundo. Y nosotros vamos a apoyar a Jason Momoa. Sí, de acuerdo. Prácticamente resumimos este año completo de DC. Las primeras dos películas van a ser parte del régimen viejo. Y las últimas dos van a ser parte del régimen nuevo. ¿Cómo lo van a hacer? No tenemos ni idea porque ni ellos lo han dicho. Ni ellos mismos saben. Yo creo que... Pero lo que sí han dicho es lo que vamos a poner ahora. Que va a ser el orden. ¿Cómo se llama la primera animación que ellos van a hacer? La primera es Creature Commandos. Creature Commandos. Para ir por encima, si han tenido la oportunidad de ver The Suicide Squad. Que es de James Gunn. Pues es un grupo de villanos que tienen que hacer una misión. Que los héroes no están dispuestos a hacer. O que no se han enterado que hay que hacer. O es muy riesgosa. Pues toman estos criminales para que lo hagan. Pues el concepto de Creature Commandos es parecido. Y yo sé que está la excusa de James Gunn para seguir haciendo Suicide Squad. Que se llame Suicide Squad. Y que sale Weasel también. Que es parte de Suicide Squad de la segunda. Que es su hermano. Y que bueno. Y Rick Flagg también. Ese es el papá de Rick Flagg. Si pueden ponchar ahí en cámara. El que está en la esquina. A esquina de izquierda. Ese es el papá de Rick Flagg. El de... El de Suicide Squad. Es que casi hago el spoiler. Daño a la película completa. Y va a decir la escena de... No voy a decir. De Peacemaker. Ya. Los que saben saben. Ok. Pues como pueden ver. Aquí lo que es un corillo de monstruos. Sí. Entonces el concepto original era que estos monstruos iban a pelear. En la segunda guerra mundial. Porque ya no quedaban... Ya no quedaban militares. Y el gobierno hizo esto. O sea. Ese es el concepto de la historia. No sé cómo lo van a modificar ahora. No sé si lo van a hacer de época. O si lo van a adaptar a alguna guerra más reciente. No sé si eso puede herir la sensibilidad de algunas personas. Hay que ver cómo tocan ese tema. Esto va a ser una animación. Ya está escrita. Ya se empezó a animar supuestamente. Y va a ser lo primero que va a salir. Pueden hacerlo así Way Back. Perdón por interrumpir. Pero que ustedes sepan. Si Flack menciona en algún momento si el papá estaba muerto o no. En las otras películas. No. Creo que no. Creo que no se le da ese background. Y a lo que iba a perderlo. No te preocupes. Se me fue. Dale, dale. Se te fue Lilo Full. Ni modo. Pero ajá. Ellos son monstruos. Como pueden ver ahí está Frankenstein. Está la esposa de Frankenstein. Está Medusa. Por decirlo así. Hay un hobo. Hay un pana que no es Ghost Rider. Pero es Ghost Rider. Pero no es Ghost Rider. Y está Wizard. Por cuestiones legales no es Ghost Rider. Exactamente. Y en realidad. Estos personajes son bien. Si me fuera palabra. Nichados. Ok. Como que todos lo saben. Dos o tres. Ellos. Y nosotros ahora nos pusimos a rebuscar y a leer. Si tú no sabes. No te preocupes. Exacto. Esta va a ser la primera animación. Las animaciones van a tener crossover con los live actions. Supuestamente. Así que. Hasta los videojuegos. Y hasta los videojuegos. Para mí eso es una mala idea. Personalmente. Yo no sé de qué opinas. Yo pienso que está cool. Pero. Tenga beta en muchas partes. Exacto. En el juego tú le das una libertad a la persona que está jugando de tú explorar. Tome tus propias decisiones. Sí. Y llega el punto en el que realmente tus decisiones van a ir completamente contrarias a lo que después. Y entonces solo eso que en el play a veces a los personajes. Porque en vida real tú no puedes hacer lo mismo que tú puedes hacer animación en un videojuego. Definitivamente. Chitón. Pero básicamente. Ahora se me fue el hilo a mí. Chitón. Pero básicamente nada. Eso es lo que es Creature Commandos. Ah que las animaciones se van a cruzar. Con los live actions. Pero de una manera. De una manera que pienso que es cool. Los actores de voz. Van a ser los actores de live actions. Eso está bien. Eso está cool. Pero no pienso que deberían mezclar los videojuegos. Nada. Vamos para el próximo. Si puedes ponchar ahí. El próximo sería. Wallern. No vamos a abundar mucho en Wallern. Van a ser una serie cortada de Amanda Waller. Todo el mundo sabe. Y es Viola Davis. Sabemos que es tremenda stream. Como se llama esta película. La última que ella sacó. The Woman King. The Woman King. The Woman King. Que está durísima. Exactamente. Tuve la oportunidad de verla. ¿No la has visto todavía? No la he tenido la oportunidad de verla. Ah bueno. Es Netflix si no me equivoco. Sí. La historia es bien simple. Y qué sé yo. Pero Viola Davis es Viola Davis. Donde quiera que se pare. Definitivamente. Se llevó el hilo. Exactamente. Se llevó el hilo. Y nosotros la volvamos aquí. Entonces Waller. ¿Pero es ella la que va a seguir haciendo Waller? Ella. Ok. Eso está bueno. Está bueno. Pero no me hace sentido con lo de que vamos a gesetear todo. Para mí que lo hacen porque Waller no es un personaje reconocido. Y tú necesitas como que traer fanaticada también. Como que a lo mejor la gente la va a ver porque simplemente es Viola Davis. Pero es una serie. No es una película. Exacto. Vamos a ver qué pasa. Pero tampoco es un... Recuerda que no es un restart completo. Exacto. Hay muchas cosas que se van a quedar. Y cuando Flash hace lo del tiempo, de viajar en el tiempo, siempre pasa eso. Que hay cosas que cambian, pero hay cosas que se quedan igual. Eso que creo que se pueden acoger en eso. Esa es la excusa de ellos. Esa es la excusa de ellos. Para ellos poder tener libertad creativa y decidir qué se queda y qué no. Pero la realidad es que estas decisiones son más financieras, más marketing que cualquier otra cosa. Y pienso que está cool. Está bien que la traigan a ella otra vez. Además de que hizo un excelente trabajo. A mí me encanta ella. Creo que me imagino que acababan con este con Peacemaker. Muy probablemente. Muy probablemente. Ella y el team que sale en Peacemaker. Ese team. Que es la esposa de James Bond. Y el resto del team. Exacto. Próximo. Ok. Esto me tiene pompeado. Me tiene pompeado. Superman Legacy. Es Superman. Vamos a ver. Porque James Bond está escribiéndolo. Pero James Bond es medio goofy. Y yo no sé si a la gente le gusta un Superman goofy. O a mí no me gusta un Superman goofy. ¿Tú crees que no sorprenda y tire algo bien serio? Él tiene que sorprender. No le queda de otro. Y yo creo que lo va a hacer porque él sabe que que este personaje es bien importante para mucha gente. Es que mira. Del 2000 para acá. Es tu gancho prácticamente. Sí. Porque es la primera película que va a salir. Sí. Si Superman sale mal. El resto de las películas no lo van a hacer. La gente lo va a odiar de una manera ridícula porque le dañaste a su personaje. Este es como que aquí es que está la fanaticada realmente. Tú le puedes dar los otros proyectos que vamos a hablar más adelante o incluso los proyectos que ya hablamos y darle la mejor calidad, los mejores personajes, todo. Y le dañaste Superman, le dañaste Batman, le dañaste las expectativas y no quieren saber más de ti. Que es lo que pasó. No, es lo que pasó. Es lo que pasó ahora. Sí. Sí. Hay películas dentro del DCU que están gufiadas, pero los líderes no están gufiados. No. El orden más yo considero. Esas películas, yo pienso que muchas de ellas son disfrutables, pero cuando tú las miras en un contexto de orden y cuando tú dices esto es correcto, ya se va. Están a lo loco. La prisa. La prisa. Fueron bien reactivos, como que Marvel sacó Civil War y ellos sacaron Batman vs. Superman. Exacto. Y era como la tercera película de ellos. Ajá, y Marvel ya iba por fase 2. Y cuando vienes a ver, después de años, tú te das cuenta que Civil War no era... Cuando tú comparas Civil War en los cómics, que son un montón de gente, las películas son bien poca gente, tú te das cuenta que realmente Marvel tenía un plan de que, ok, te traje un evento grande, pero entonces prácticamente te voy a ir creciendo la magnitud de las películas y eso, pero entonces no se vio eso de parte de DC. Fue como que te traje una película completa con un montón de personajes, te los voy a tratar de introducir dentro de la misma película y después hacemos películas de ellos si tú quieres. Exactamente. Y yo creo que eso no está bien. Está mal ejecutado. Pero, Gon está escribiendo esta película. No se sabe si la va a dirigir él. No, no se dañó el video. Es que tenemos que hacer una nota aclaratoria. Cuando nosotros grabamos este podcast, fue el día antes de que Johnston confirmara de que sí iba a ser el director de Superman Negacy. Por eso es que estamos hablando de que todavía no sabemos ni si lo va a ser o no. Pero él ya confirmó vía viral de que sí lo va a ser. Y pues estamos muy contentos por eso. Pero nada, es razonablemente para que ahora hay. Y pues seguimos con el podcast. Hay rumores de que Ben Affleck. Sí. Yo pienso... No, escuché el rumor de que Ben Affleck va a ser Batman. Vamos a ver. Porque él, él supuestamente, supuestamente él escribió un libreto de una película de Batman vs. Deathstroke. Ok. Para DC. Y eso está en la gaveta. Y pues, nada. Está engavetado. Y ellos no van a hacer nada con eso. Y el actor que iba a ser Deathstroke. Yo creo que iba a ser Superman. Manginelo, algo así. Sí. No me acuerdo bien el nombre, pero ese no es el punto. El punto es... Ponchamos ahí porque lo vean después. Sí, sí. Lo van a ver. Se ve identico el personaje. Pero ese no es el punto. El punto es que ellos pueden adaptar el guión porque ya el servicio está pago. Correcto. Ellos pueden adaptar el guión para Batman vs. The World que vamos a hablar de eso después. Nada. Superman. Me interesa mucho que peguen el tono, que peguen el actor. Muchas veces lo que ellos han hecho es que cogen un runner-up. Un runner-up que... Algún actor que esté... Que, por ejemplo, Enrique Abil fue el último Superman. Pues el que ellos tenían de segunda opción, quien fuera, muchas veces hacen eso. Llaman al que fue segunda opción porque, ajá, por una razón fue segunda opción. Correcto. Y lo traen. ¿Quién fue la segunda opción después de Enrique Abil, sabes? No. Tenemos que buscar. Hay que buscar eso. El actor que decía desde esto es Joey Manganiello. ¿Viste? Ya tiene un nombre. Sí, el apellido es lo más raro. Manganiello. Manganiello. Exacto. Es el esposo de Sofía Vergara. Ok. Ahí está. Perfect. Ahí estamos. Ya hicimos la conexión. Bueno, próxima película. Bueno, esto es una serie. Superman es película, pero esto es una serie. Ok. Lanterns. Te quedo bien durazas. Qué bregada. Todas las artes que ustedes ven ahí. Ok. Lanterns va a ser una serie para HBO Max, supuestamente. No sabemos si va a ser HBO o HBO Max. Esperemos que salga HBO. Esperemos que salga HBO. Sí. La diferencia. HBO sale por televisión. Y le mete a sus series. Sí. Están familiarizados con The Last of Us que pueden leer nuestra reseña que está en nuestro website. Pueden bregar todo. Pueden leerlo ahí. Súper chévere. Y pueden ver cuál es la diferencia y cuál es la magnitud de un show de HBO. Porque HBO rara vez falla. Definitivamente. HBO tiene series grandísimas. Tienen Game of Thrones. Tienen The Last of Us. Tiene... ¿Soprano es de ellos? Sí. ¿Soprano es de ellos? Tienen True Blood que salió hace años y esa serie todavía es bien... La gente habla de esa serie y es lo buena que está. O sea, realmente yo confío en que HBO puede hacer una buena serie de esto. HBO Max. ¿Watchmen fue HBO? ¿Fue HBO Max? Pero también tuvo su buen reconocimiento. Sí, tuvo su reconocimiento. Pero HBO Max es como que un hit or miss. HBO es hit, 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 hit. Y una serie de HBO que es bien importante, que es la inspiración para este show, es True Detective. True Detective. Y True Detective es una serie media fuertecita para los que la hayan visto. Los niños chiquitos no pueden ver esa película. Igual que tampoco pueden ver Everything Everywhere All At Once que nosotros dijimos en el podcast anterior que sí podían verla. No, hay que taparle los ojos en la parte de los efectos especiales, en la parte del trofeo. Hay que taparle los ojos en toda la cara en toda la película. Es verdad, es verdad. No, no la pueden ver. No la pueden ver. No. Retiro lo dicho. Sí. Pues Lanterns va a ser un show detectivesco de estos dos Lanterns que ven aquí. Hal Jordan y Jordan Stewart. Dije los nombres mal, pero no importa. Whatever. El punto es, vamos a ver qué ellos hacen porque supuestamente va a ser una serie con un león. Ok. Como que en la tierra. Olvídate del espacio. Algo está pasando en la tierra y ellos tienen que investigar qué es la que. Porque eso que está pasando aquí es lo que va a afectar al resto del universo. Van a tener dos Green Lanterns en la tierra. Sí. Es interesante eso. Me parece que es la mejor opción porque hay fans de los dos. Ok. Exacto. Hay fans de Jon Stewart y hay fans de Hal Jordan. Para mí que lo hicieron por eso también. Como que para no dividir fans y crear esta controversia de que no cogiste el que a mí me gusta. Pues coyeron y dijeron ah, pues también vamos a darle los dos ahí. Pero ellos se van a llevar mal en ese show. Obligado. Ellos se van a llevar súper mal. Problemas de ego. No, es que ellos son bien diferentes. Ok. Uno es bien payaso y el otro es bien mi pana, vinimos a trabajar ahora. Ok. O nos vamos a dar a puño. Si vieron Joseph Slick van a saber de lo que estamos hablando porque Joseph Slick es este tipo que me fue el nombre ahora. ¿Izquierda o derecha? John Stewart. John Stewart. John Stewart era bien rígido en Joseph Slick. En la serie animada. Exacto, en la serie animada. Sí, que yo estoy haciendo mi asignación porque supuestamente todo esto está inspirado, tiene inspiración de esa serie. So, vi la serie completa, animada, Joseph Slick y ahora estoy por Unlimited y John sigue teniendo la misma, la misma, no yo, nuestro técnico, John, el Greenland. Tiene la misma actitud fuerte. Sí. Va a ser un drama de body cop, como que dos policías resolviendo el asunto y vamos a ver cómo sale. Yo tengo mucha esperanza. A mí me gusta mucho el concepto de Green Lantern, creo que es un concepto bien chévere, son prácticamente el FBI galáctico. Otro concepto que tal vez puedan coger si no han visto la película que mencionaste, el Little Weapon. Little Weapon es un estilo así de detective, uno que es cómico, el otro que es bien rígido. O otro ejemplo, Bad Boys. También. También. Bad Boys, para que, puede ser una serie estirada. Wow, diste ahí. Prácticamente, nada, nos dejan saber cuál es su opinión, yo pienso que es un proyecto que tiene luz verde. Lo hicimos. Ese fue, ¿no? Ahora viene el cómic que nos tuvimos que sentar a leer. Nosotros no sabíamos qué era esto, no sabíamos. Es un cómic reciente del 2001. Bueno, son típicos años, pero ajá, en comparación con Superman y los demás que son más viejos que todos nosotros juntos, mezclados. Pues es un cómic reciente. No sé si estás familiarizado con ellos. No, nada. Nada, ok. Pues yo tampoco, por eso leí. Prácticamente. ¿Leíte el cómic o pudiste leer? No, no, no he leído el cómic, no he tenido tiempo. Pero lo que hice fue buscar y me informé bastante para traerles un resumen a ustedes para que ustedes no tengan que hacerlo. Básicamente, si han visto The Voice, pues es la liga de la justicia, pero son buenos dentro de, son buenos, pero hacen las cosas a su manera. Yo creo que vi un video, un clip de ellos, pero no me acuerdo mucho el detalle. Que ellos piensan que están haciendo las cosas bien. Ellos son buenos. Ok. Aquí. 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 O aquí, pero no en los dos. Ok. So, originalmente este no era un cómic de DC. Esto era un cómic de una compañía aparte que quisieron hacer como con una liga de la justicia más R. Ok. Y pues eso es plagio, papi. Y so, DC compró el cómic. No por esas mismas razones, pero sí, era competencia, el cómic estaba empezando a subir y de auge para aquellos años y ellos lo compraron. Y se acostumbraba a hacer eso, ¿verdad? Shazam es así. Tú te pareces a mí y te voy a comprar. Sí. Ya. Ellos hicieron eso con Shazam. Shazam originalmente se llamaba Captain Marvel. Captain Marvel, no era de Marvel, Captain Marvel y era The Marvels, la familia. Ellos eran originales Marvels, se lo voy a decir. Exacto. Pero surgieron muchas, hay un documentalito que yo me puse a ver. Se hicieron muchas situaciones, el nombre se liberó y ellos compraron los derechos y como no les interesaba que se llamara Marvel, pues ellos soltaron el nombre y le pusieron Shazam. Y ahí fue que Marvel cogió el nombre. Dame el nombre para acá. Qué duro. Eso no fue que Marvel, Marvel ni estuvo involucrado, Marvel se aprovechó de la situación después. Ok. Como que soltaron el nombre, es mío. Ok. Prácticamente. Está duro. Pues con The Authority, ellos le dejaron el nombre igual y ahora van a hacer una película que esta, yo estoy seguro que la va a dirigir James Bond. Obligado. Es el toque de él, es R, va a estar volándose. Ahí es que él va a tener la libertad creativa que él busca. Definitivamente. Sí. ¿Por qué? Pues explícanos más o menos todos los personajes. En resumen, ellos son como que una antítesis de la ley de la justicia. Hay su propio Superman, su propio Batman, su propia Hot Girl y así. Eso que sí es un bien parecido a The Voice. Ajá, exactamente. Ese es Apolo. Sí. Ok. Apolo. Había escuchado solamente de él, me acuerdo por el loguito, pero no. Exactamente. Pues básicamente, ellos van a ser el Elite Four, que es un cómic viejo que hay de Superman, que son cuatro antihéroes que ellos creen que están haciendo las cosas bien y se tienen que enfrentar a Superman. Ok. Supuestamente, ellos van a ser héroes, pero su compás moral va a chocar contra Superman y vamos a ver una película de todo ese corillo partiéndose la cara en I'm Up For It. Yo estoy ready para ver eso. ¿Sabes quién me recuerda a eso? No. Más que a The Voice, a Invincible. Sí. El primer episodio de Invincible, que están ellos son dos mentalidades diferentes y chocan bien duro. Exactamente. ¿Diste en el clavo? Dios mío, si no han visto ese show, vean ese show. Corriendo. El season 2 y el season 3 viene por ahí. Viene por ahí. A finales de diciembre llega el season 2. Viene por ahí. Ese es el show. No, y que Amazon cogió y dijo, ah, me gustó el primer season, te voy a renovar. No te voy a renovar un season más. Te voy a renovar dos seasons de cantazos para que gocen. Prácticamente. Y está bien bueno. De Robert Kirkman también, que si les gusta The Walking Dead también. Es el mismo creador. A mí, por lo menos, me encanta The Walking Dead. Yo dejé de verla después un hiato y después empecé a verla otra vez y la vi desde el principio y me encanta ahora más que cuando empezó y la dejé de ver. Existe más click ahora que antes. Definitivo, sí. Pero sí, este proyecto me tiene bien pompeado por encima de casi todos los demás. Y es que hay una libertad de que nadie los conoce. Correcto. Nadie va a decir por ahí, oh, tú me hiciste mi personaje mal porque yo, que soy el par número uno, yo sí sé. pues, coge una cámara y graba tú la película. No hay break. Vete a estudiar cine y haz la película tú entonces. Si tanto tú sabes. Eso no va a pasar con este. Y que te da la libertad creativa de que tú puedes, ya yo pienso que hacer tanto y tanto contenido parecido en un mundo tan saturado como el superhéroe. The Voice, por ejemplo, la serie es bien exitosa porque se atreve a hacer cosas que mucha gente no se ha atrevido a hacer y darte un toque diferente, una visión diferente de X o Y personaje porque a través de la serie tú puedes ver qué pasaría si Superman hiciera esto. Qué pasaría si Batman pudiera hacer esto moralmente porque físicamente lo pueden hacer que eso es lo curioso del show. So, este proyecto me pompea mucho porque va a traer eso mismo. Va a traer exactamente eso mismo. Es que tienen que competir si el show de superhéroes más visto del año 2022 fue The Voice. O sea, The Voice estuvo por encima de Miss Marvel, de Moon Knight, de Moon Knight, estuvo por encima de Moon Knight. WandaVision salió en 2022. WandaVision fue el año 21. de Cheehawk y cuál fue el otro show que salió ese año. No me acuerdo. Tampoco. Whatever. Ahí está Poncho con la pantalla. Vamos a poner ahí. Pero el punto es ese tipo de contenido está cogiendo auge. Y esa fue la serie número 11 en los Estados Unidos. 11. O sea, no habían series de superhéroes en el top 10. Ni una. Ya estamos cansados de eso. So, fue número 11 global. So, ahí estaban incluidos todas las series que estaban corriendo en el momento. Super. Fue número 11. yo creo que este contenido en DC puede funcionar bien. Y creo que sería la primera pareja de la comunidad también, ¿verdad? Que saldría en película como que tal vez oficialmente. Como protagonista. Yo en DC como protagonista no, porque en la serie de Harley Quinn, Harley y Poison Ivy son prácticamente. Pero en película sería que sí. En película. Sí, porque Harley en las películas no está con Ivy. No está con nadie prácticamente. Está sola. está sola. A mí me gusta que ella esté sola. Me gusta que esté empoderada y dirigida a lo que quiera hacer. Brutal. O en búsqueda de saber qué es lo que quiera hacer. La pareja cuál era el que parece Superman y Batman, ¿verdad? Exactamente. Apolo y se me olvidó el nombre del otro. El de arriba que estaba con uno de estos blancos y el que estaba sonriendo abajo. Sonriendo abajo, exacto. Ellos dos. Bueno, próxima. Paradise Lost. Yo te voy a decir de qué trata esto y tú me vas a decir si te parece una buena idea o no. Ok. Es una serie de Wonder Woman sin Wonder Woman. Estás tripeándome, en serio. No, en serio. Es una serie de Wonder Woman sin Wonder Woman. Pienso que puede ser buena idea. ¿Piensas que puede ser buena idea? Sí, me dio risa porque me cogió de sorpresa cuando me lo dijiste, pero maybe el enfoque no es Wonder Woman, sino ellas como tal, como que ellas son una civilización bien establecida. Pues creo que un personaje de Amazonas independientemente sea Wonder Woman o no es bastante interesante. Sí. So, tener muchas Amazonas peleando, maybe no tienen a Diana, pero está cool. A mí me funciona por el simple hecho de que ya, por lo menos del cómics que está la portada que se basó James Gunn que puso en los anuncios, la historia es súper interesante y considero que no necesitan a Diana para hacer esa historia al principio. Claro. Que si tú al final de la serie la pones a ella naciendo o lo que sea, por favor, funcionaría súper bien porque entonces vamos a ver ella creciendo y ella aprendiendo lo que ha pasado antes porque esta historia habla de cómo ellas tienen hijos, de cómo este, de por qué no existen hombres en la isla y toda esa vaina. So, considero que esa explicación antes de que empiecen a atraer a Wonder Woman sería perfecto. Súper. Definitivamente es que son dudas que todos tenemos. Esto me recuerda mucho y por eso es que digo que puede sonar como una excelente idea porque independientemente desligándonos de lo que es DC como tal, 300 Immortals que son películas de ese estilo que realmente son películas heavy, películas con mucha acción, mucha sangre y esta fue la foto que usaron para el Slade, ¿verdad? Sí. So que esto es lo que ellos nos quieren presentar y ese es el hint que ellos nos están dando de que esto va a ser pelea por ahí para abajo. ¿Quieren que le diga bien de qué se trata esa escena? Ya, hombre, qué esito que voy a decirle en lo que la inspiración de esto supuestamente dijeron que el tono va a ser Game of Thrones. Ok. El tono va a ser Game of Thrones mezclado con otro show más. Pero, ajá, pelea. Ajá, la inspiración este. Ok. O sea, no la inspiración, lo que pasa en esa escena prácticamente es ellas matando a sus hijos. Ah, tú me habías contado. Sí. Tú me habías contado. So, podemos hablar de esto o que lo averigue todo el mundo cuando hagan la serie con nosotros. Yo recomiendo que hagamos eso. Sí, yo creo que sí. Sí, vamos para la próxima. Lo dejamos así con un club. Papi, yo creo que me puse blanco cuando dieron eso. Yo, what? Es dark. Casi todos estos proyectos son R. Es bien fuerte. Casi todos estos proyectos van a ser R. ¿Te acuerdas la intro de 300 que matan el nero? Sí, y la de mis te espaltas que dieron a Shrek. Ay, Dios. Daniel, por favor, ponche a esa escena. Bueno. Y hablando de padres e hijos, vamos para The Brave and the Bold que va a ser la historia de Batman y Damian. que me preocupa. Ok. ¿Por qué te preocupa? Por la edad que él tiene en el cómic. Tiene como 14 años. Ok. Por ahí más o menos. ¿Y qué pasó? Sí, papi, el nero en 14 años va a estar cortando cabeza. Porque ese es su personaje. Ese es su personaje. A mí no me molesta. A mí no me molesta. Pero, ¿cómo lo van a hacer? Como hicieron a la Academy. Kikas, que pusieron una chavaguita a picar cabeza, loco. Esas son dos buenas referencias. Pero esas películas llegaron a un billón. Kikas no es, no vende un billón. Y Kikas es viejo también. Y Hombre, la Academy es una serie. Claro, sí. Bueno, Hombre, la Academy es famosa. Sí. Ahí sí. Hombre, la Academy fue la segunda serie más famosa. Bueno, la tercera. Del año pasado fue Stranger Things. Ozark y después Hombre, la Academy está viendo bravo. No he visto Ozark. Es que verla. Nada. Nada de Ozark. Pero ese fue el, el, en serie, en serie. Fue el, el top tres de lo, de lo más consumido. Ok. Nada, Brave and the Wolf. Pues, es la etapa de Batman. Siendo papá. Siendo papá. Siendo papá, sencillo. Esto va a ser una película. Los rumores son de que van a adaptar el libreto como habíamos mencionado ahorita de Ben Affleck. Y a lo mejor Ben Affleck, muy probablemente Ben Affleck no sea Batman. Pero, pero va a dirigir la película. Va a pasar de ser Batman a crear Batman. Pienso que no está tan lejos tampoco porque cuando a lo mejor tú como actor te tienes que educar completamente a un personaje y después tú ser el mentor básicamente de otra persona y decir, esta es la visión que yo quiero. Y yo creo que el amo a ese personaje demasiado. es como que sería perfecto. Yo pienso que la representación de Affleck es de las menores si no a la mejor. Y tampoco es que Affleck es como que un mal director. Exacto. Eres buen director. Eres buen director. Affleck tiene tiene su Oscar guardadito allí. Sí. ¿Él dirigió algo? Él ha dirigido ocho películas. Ok. Sí, ha dirigido bastante. Y en la última película que dirigió se llevó un Oscarito. Y viene por ahí la de Air. 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 La de Jordan. Ah, la de Jordan. Loco, tú viste Air. ¿Sabes lo que yo escucho en mi mente? ¿En qué? I'm working on it. Chicos, no. I'm working on it. Ajá, whatever. Ah, no. Pues Ben Affleck ha hecho buen trabajo realmente. Sí, definitivamente. Tanto como actor como director. Realmente puede ser que independientemente como que este proyecto le va a salir bien. Sí. Sí. Otra nota aclaratoria. Ben Affleck fue entrevistado en estos días y en esa entrevista dijo que no está interesado en nada del nuevo universo que Bonnie y Peter están haciendo. Él no tiene nada en contra de ellos solamente que no le interesa la dirección que ellos están haciendo con el nuevo DC. So que por esa razón no quiere dirigir nada en cuestión de DC. Les respeta la decisión de Ben Affleck y solamente queríamos aclarar eso. Nada. Seguimos con el podcast. Sí. So, yo tengo fe en el proyecto pero tengo preocupación por... A la recepción. Sí. Ah, sí. Que yo creo que va a haber un balance. Tiene que haberlo. Va a haber un balance porque... No puede ser R. En este caso EG-13 Este... Batman sería entre comillas la luz entre comillas y entonces este Robin sería la oscuridad. ¿Qué pasó? Me iba a pegar el micro para decir la oscuridad. Ya, ya. Los que saben, saben. Este... Sí. No tengo más nada que decir. Realmente Pompea ese proyecto está súper chévere. Y supuestamente van a salir los restos de la familia de Batman so que pero más seguro salgan Ileven salgan los otros Robins Bad Girl con la misma actriz Please por alcohol y que es la primera vez que vemos un Robin en una película de Batman desde hace... Desde hace un montón. El último Robin era... Era Dick que salía bailando y en el subdeo se le marcaban los pizones. El actor él ha salido él es... Whatever pero él ha salido en un montón de producciones lo van a ponchar por ahí y van a saber quién es y después por lo menos en el de Dark Knight también hicieron hint a que iba a salir un Robin que fue Joseph Gordon-Levitt al final pero fue como que te vamos a hintear que va a salir un Robin que eso se vio bien forzadísimo que fuera así Imagínatelo y entonces pues llega ahí ¿no? Se acabó la película y yo como que cool ¿Quién me van a traer? ¿Me van a traer a Robin? ¿Estás ahí? No Te vas a quedar esperando Y ¿sabes qué? Tampoco Christian Bale vuelve así que No, hombre eso es como que Sí, yo como que mira, ¿te gustó eso? ¿Verdad que está bien cool? Perfecto hasta ahí Te engañé Sí Duro Ok Próxima Ay Eso está ponchado ahí ya Ya, ahora sí Lo que Supergirl tiene en su cara y en todo su cuerpo y en esa espada es sangre Yo estoy pompeado para esta película Esto es una película Tiene que ser doble R Obligado Supergirl Woman of Tomorrow es la historia de cuando Kripton explota hace y se queda como con un cantito Kripton con gente No hace sentido No hace sentido que un planeta explote y gente sobreviva con un pedazo Pero son son Kriptonianos para mí El poder del guión Exactamente Pues ellos se quedan volando en ese cantito Kripton Eso se escucha bien por eso porque se quedan volando en ese cantito Kripton y pues ella es la última en sobrevivir como que ella ve la gente que queda muriendo que vienen gente es que Ravangers de otros como en Dilastobos que en todos lados hay gente que quiere matarte para robarte las pertenencias lo mismo y ella es la última Esto es una historia de venganza Esto es una historia de Eso que convierte Batman Prácticamente ella es una Batman por decirlo así porque yo vi quienes fueron todos los que le quitaron la vida a mis seres queridos a lo poco que me quedaba y yo voy a hacer un Kill Bill prácticamente Wow Va a ser un contraste bien brutal con Superman Y con la Supergirl de la serie que no tiene nada que ver Y creo que va a ser algo interesante porque entonces cuando ella llega a la Tierra Superman tiene que enseñarle o ver el camino Hay que peleen por favor Obligados van a pelear Yo necesito una pelea de Superman y Supergirl Obligados van a pelear En la serie lo hicieron Sí En la serie y en películas animadas también lo han hecho Yes Pero es como que en nivel estrepado necesito un tipo de pelea definitivamente Era durísimo Verlo en el cine comiendo popcorn y que la película esté gufiada y que ese Superman esté gufiado Por favor Y la Supergirl que esté gufiada y la historia el libreto el guión que todo este Lo que no sabemos todavía es si va a ser la misma actriz que va a salir en Flash No No puede ser Sacha Calle Que vaya a ver Sacha Calle es colombiana No ¿Es brasileña? No ¿Colombiana? Colombiana Ahí no sé Hace un Flash rapidito mientras siguen hablando Sí Pues prácticamente Pero ella era otra Supergirl No es Carly ¿Cómo es el nombre de ella? Para el Soberno Hay que verificar bien porque es que depende de los cómics salen nombres de Supergirl diferentes Sí Porque hay Supergirls que son como que familia Y otros que no Es colombiana Es colombiana Es colombiana Y el nombre de la Supergirl de ella ¿Cómo se llama? Verifico rapidito Porque hay dos Supergirls Hay una que es como que es prima como que es prima hermana Exacto Ok Es la que por lo menos sale aquí en la imagen que tenemos conchada Está bien curioso también y le da mucho mucha versatilidad que tú puedes hacer con el que oye personaje Exacto Porque la de Sacha Calle es la Supergirl que vino como si fuera Superman Como que la versión que ellos están haciendo es aquí a quien mandaron en la navecita fue a ella Pero en los cómics creo que esa historia no es así No Cambian pero van a adaptar lo adaptaron Prácticamente la Supergirl que va a salir en Flash es una Supergirl exclusiva Nueva Exacto Nueva Carasor L Exacto Carasor L Pero esa es la prima normalmente Pero esa es la cosa que ellos están La prima la enviaron más que a ella Y Kalel no está Lo despidieron Ay que sucio Que sucio Lo despidieron No 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 le renovaron el contrato Diferente Ok Ok Próxima Próxima Este Aquí Llegamos Aquí la emoción de Mumo Si Ok Como ustedes saben mencionamos al principio Ya estamos terminando Que dicen ahí Al principio de podcast hablamos de Bluebeater Dejé el cómic en casa Te iba a preguntar ahora mismo si lo trajiste Ay Dios Yo también lo dejé Ay Dios Whatever Pero ponchamos la portada por ahí para que sepan que Mumo la tiene porque Mumo es un super fan Ok Booster Gold y Bluebeater tienen un cómic junto que se llama Blue and Gold Yo tengo la expectativa de que en live action los pongan juntos ¿Por qué? Porque te voy a decir la sinopsis de lo que es Booster Gold Ok y de lo que es Bluebeater Ya Bluebeater lo dijimos pero después lo que son ellos dos Tú me vas a decir si eso te parece gufiado o no De acuerdo Ok Un pana que es del futuro que se roba tecnología para viajar en el tiempo como Khan como Khan y él no tiene poderes de por sí sus poderes se los da el sucio Ok Soberpana viaja del futuro a nuestro presente a.k.a. el pasado del que hecho me quedé ahí pero ajá viaja a nuestro tiempo del futuro lo Dragon Ball pero en lugar de prevenirnos de una catástrofe Ajá Estoy de lo que Dragon Ball Sí Dale En lugar de prevenirnos de una catástrofe se aprovecha de que sabe toda la información de todo y se tiró en Back to the Future Ok ¿Sabes qué? En Back to the Future se roban el papelito de la lotería y cambian el futuro pues él se aprovecha de que tiene toda la información y que tiene avances tecnológicos y se hace un influencer Ok Se hace la persona se hace súper famoso Tú tener toda esa tecnología y decide ¿Sabes qué yo voy a hacer? Voy a ser un influencer Prácticamente él se mercadea para ser superhéroe Ok Es un superhéroe pero es es un increíble A base de su de su conocimiento del futuro que él se vuelve influencer Exacto Y también con la misma tecnología él sabe él sabe hacer todo Ok Lo sabe hacer bien porque esto es como si yo Estás descubriendo la gente está descubriendo cosas mientras Él ya la sabe exactamente nosotros viajamos Él es ejemplo real de lo que uno dice de que a mí me gustaría tener 15 años con el conocimiento que tengo ahora Exactamente Él es eso Exactamente Y él se aprovecha de eso porque él es joven él es chamallito Él no tiene 30 años Él está en una edad de formación Ok So, nada Él y Bluebeer Y eso es película Sí Ok No, perdón Es show Eso es serie durísimo Me gusta So, yo quisiera ver que salga con Bluebeer porque hay partes donde ellos se van como que a hacer un ¿Cómo se llama esta película? El tipo que se tatúa la cara Que ellos se van a beber Hangover Hangover Wow Lo que tenía que decir es que ellos se van de Hangover Ok De Hangover Ok Pues ellos se van como que de Hangover y después tienen que arreglar todo el juego lo que hicieron Ok So ahí ¿Viajando en el tiempo? No, en el presente Que brutos puedan viajar Claro Sí Pero uno de los poderes que él tiene es como que él puede duplicarse Ok Porque viaja como que segundos para atrás y sigue viajando Ok Y entonces lo que hace es que viaja dos o tres segundos y sigue haciendo copia Eso está bien Interesante Esa es su manera de viajar O sea que él es él pero él deja su copia El concepto de viaje en el tiempo de él es que él deja su copia Él puede dejar su copia Ok Puede dejar su copia Interesante Y puede no dejarla porque todos ellos tienen su propio albedrío Ok Que tiene control de eso Es como Vamos a hablar de Batman Tú sabes la parte donde hay un montón de copias de Batman Sí Que son las probabilidades Pues es más o menos ese mismo Pero a sabiendas como que yo estoy haciendo esto Entiendo Ok Él tiene una relación con Batman que no se soportan Importante No se soportan porque su persona la personalidad de Booster Gold es como la de Beast Boy en Teen Titans Go Ok Insoportable En Teen Titans Go Insoportable Él quedaría muy bien en Teen Titans Go Ok Pero no llega Pero hay acción Ok Entiendo So Nada Me emociona mucho este concepto Pienso que es una película una producción que puede ser para toda la familia Porque no hay necesidad de gore No hay necesidad de nada extravagante Eso sí Hay rumores Más bien un fancasting Porque la gente sabe que Mucha gente sabe que James Gunn cuando él Tú bregas bien con James Gunn Tú verle a la Gunn Gunn va a ser leal a ti Ok So A alguien de Marvel que haya trabajado con James Gunn ¿Se te parece a Booster Gold? Sí A Chris Pratt El mismo Idéntico So Ahí Y queda con el personaje Queda En personalidad Sí En personalidad Sí Definitivamente So Yo creo Que un buen casting para Booster Gold Sería Chris Pratt Creo que puede hacer el personaje muy bien Tiene el lado cómico El suit le puede quedar muy bien Ya él ha trabajado como superhéroe antes Y creo que lo puede lograr ¿Tiene otro Otra sugerencia? De verdad que no El peinadito Me recuerda el muchacho que va a ser Barbie Se me olvidé el nombre de él El que sale en La 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 A Ryan Gosling Ryan Gosling Se me parece mucho a él Físicamente Personalidad no porque Ryan Gosling es un tipo más serio más esto pero Yo te iba a decir ¿Sabe qué yo te iba a decir? ¿Quién? Si Mulio porque si Mulio es un Ken Yo Si Mulio no es Mulio Ryan Gosling en la foto que pusieron de promoción de Barbie él está con una camisa picada aquí en las manos y el peinadito Con la cara chupacín Ese mismo ¿Hay otra persona? ¿Nadie? De verdad que no Yo he escuchado mucho del que sale en Dog Gone Maverick Sí ¿Cómo es? Goose ¿Es Goose o Doc? No el hijo de Goose El del bigotito El otro El que es también rubio ¿Cómo se llama él? Ponchamos ahí en la pantalla Sí, sí Hizo otra película también de aviones recientemente No me acuerdo Es la que hizo con ¿Cómo se llama este tipo? Khan El actor Jonathan Majors Jonathan Majors Jonathan Majors hizo una película de aviones también ¿Jonathan Majors es el que sale en Red Tails? No, otra más salió ahora No me acuerdo Es que está saliendo en esta película Sí Pero ajá Jonathan Majors Jonathan Majors Pero el que sale con Jonathan Majors yo creo que es el que Khan está diciendo Se llama Jalen Powell No sé si lo pronuncie bien el nombre Ahí está, mira Duro ¿Lo ponemos ahí en pantalla? Sí Yo no veo Yo no veo nada Oye, sí tiene un parecido Sí, se parece Pero yo te digo el de Dog Gone el del bigotito Ah, ya, ya ya yo sé quién tú me dices No sé si es Goose El que hace el que hace Whiplash No ¿Sí? Sí Sí Que es Mr. Fantastic en Fantastic Sí, sí, sí Sí Ese es el que hace Whiplash ¿Le queda? A mí se me olvida el nombre Miles Taylor Miles Taylor Ese mismo Le queda Pues Nada Eso es lo que tenemos de Booster Gold Yo pienso que Iris Pratt puede ser el personaje o Estabas hablando ahorita de Bluebeard y él la relación que tienen Mentira de él y Batman La relación que tienen So prácticamente tú compararías lo mismo que pasa con ellos dos a lo mismo que pasa con los dos Lanterns Sí Que las personas chocan por eso Van a chocar sí porque son bien apuestas Ok By the way creo que hay que aclarar que el Bluebeard que es no es el mismo que va a salir en la película de este año Eso te iba a preguntar porque ellos dijeron que los dos Para ti no es el mismo No para mí que no es el mismo porque este el que va a salir es el más jovencito ahora el que va con Gold para mí que es más adulto Sí ya está en como en esos 20 y pico ¿Y Booster Gold va a ser ahora en el presente de ellos o más en el futuro? Hay que ver Es que no han dicho Porque si es más en el futuro habría sentido que sea el mismo también Pero para mí que no es por el nombre también no estoy 100% seguro Vamos Sí porque hay dos Booster No Booster Gold Hay tres No Ah Booster Gold Blue Beater Hay tres Blue Beater Ajá Exacto De nombre Como que no es como Superman Son personas diferentes Y Batman que Bruce Wayne Bruce Wayne Ajá Pues hay tres que son canon Hay que ver cómo lo hacen El que sale el que creo que van a ser el que sale en John Justice Es el mejor El más jovencito Es el más joven Y queda bien con con solo Madrid Mariduña Hay que ver qué hacen también porque nosotros estamos hablando aquí del plan que ellos tiraron pero supuestamente son part one solamente del reguero de noticias Y con todo el part one no está completo tampoco Por eso Exacto Que no está no está tirado todavía completo Nos dieron ahí un hint toma ahí para que hablen tiren podcast de esto Y entonces No se engañaron Ahí tienen contenido Y entonces después tienen una parte dos de podcast Probablemente Pero Vamos para la próxima Un proyecto que me tiene pompeado 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 Salió una serie original de esto hace muchos años y después sale una serie a mitad de los 2010 a mitad de los 10 porque estamos en los 20 otra vez La grande persona Por favor Ok Ok Swamp Thing Quiero que piensen que en dos cosas The Last of Us y La Bella y la Bestia Y hagan así Y los mezclen ¿Verdad que no pega? Pues este show hace que pegue Esta película hace que pegue ¿Por qué? Porque Swamp Thing es este pana que ven ahí en pantalla llamado Alex Alex está conectado a las plantas a un nivel donde él es planta ya Pero antes el planter era un científico Y en una de las historias una de las versiones hay una pandemia de plantas que controlan ¿Qué? Los cuerpos Ok Y te empiezan a crecer por dentro igual Pero no controlan los cuerpos vivos Ok Es más nasty Solamente los cuerpos muertos Te van a matar Eventualmente Empiezas a toser plantas Empiezas a toser ahí menta camumina Todas las matas que tú quieras toser So literalmente estás describiendo a The Last of Us Ajá Pero esta serie salió primero pero nunca pegó porque salió el primer episodio y la cancelaron Y está bien hecha Está bien hecha Como que como en The Last of Us que tú ves los props que son de verdad hacen suits de verdad ¿Se la es de CW? No es de CW No es de CW era de lo que era DC que era que hacían su propia plataforma La tiraron por una aplicación exclusiva Exactamente Ok Ellos trataron de pasarla por CW pero tú sabes lo que es es una serie R o sea literalmente hay una escena de un cuerpo desmembrado y la planta controlándolo así Sí está un poquito heavy para CW Creo que quitaron muchas cosas y ellos le cortaron todas las partes gufiadas porque no las pueden poner en televisión Ahí no So la serie hizo nada Alex tiene un interés romántico a Bjorn Kane que son científicos So está el julepe de que Swamp Thing está conectado al lado mágico y Dark de Justice League y de DC pero también está el julepe romántico de soy una bestia que está enamorada y ese julepe a mí me interesa me interesa verlo mucho porque es una película Ok Ah esto va a ser una película Sí No sé si te convenza ya te es la misma dinámica te expliqué más o menos tú me dices si te convence o no Me convence realmente es tenemos tan pocos proyectos de que mezclan esos dos géneros que pienso que puede funcionar al 100% y darte algo memorable aunque no sea a lo mejor la mejor película del mundo Claro Porque por ejemplo ¿te acuerdas Warm Bodies? Yo sabía que me iba a hablar de eso Warm Bodies fue una película de horror con romance mezclado y es una película que aunque no es muy buena en cuestión de calidad es una película bien memorable y la gente se acuerda pienso que Swamp Thing no tiene nada que perder películas de horror y romance Warm Bodies Twilight y después lo que hay por ahí es un reguero de películas de vampiros vampiros y vampiros Esta es la piel de un asesino Este puede estar brillando No Ay Dios Ok Ay Dios Y que también funciona como introducción porque si se hace Justice League Dark funciona para introducir muchos personajes Full Personajes que yo quiero de Justice League Dark Etrigan Satana Satana Mi novia Satana Ajá Mi crush Satana Constantine sería durísimo Constantine pero un Constantine que sea que se parezca físicamente al de CW pero que sea Keanu Reeves Ok Ya 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 Que tenga el flow de Keanu que no sea cartoony porque ajá el punto de Constantine es que él es como gambler como se dice en español un apostador un apostador Ok Prácticamente él está apuesta hasta su vida él apuesta todo como que casi todos los conjuros que él hace es un gambler como que él está poniendo ah mi vida en riesgo puede salir bien como puede ser que bueno sí pero siempre se sale con la suya siempre se sale con la suya porque hace un trato con otro pana y con ese otro pana entonces qué sé yo por un ejemplo qué sé yo voy a hacer barato esta gente y a cambio te voy a dar mi nariz por ejemplo mi nariz y entonces le hace el mismo trato como a tres panas más y no le puede dar la nariz a ninguno y ellos cuatro se pelean y el sí que duro ajá el concept él es como un Batman mágico ok un Magi Batman un Magi Batman pues ajá él hizo something en depende los cómics las películas tienen a veces se llevan bien a veces no a veces no se soporta depende porque Constantine no es leal es leal a él y a lo que él entiende que él debe de ser leal correcto Swampin es leal a la naturaleza él es un bejugo andante y él quiere que a la naturaleza esté ser y hay diferentes versiones de Swampin muchas no hay varias hay varias y en todas está ese interés romántico no ok ellos pueden decidir no hacerlo con el interés romántico exacto es que hay parte de los fans que no les gusta eso ok a mí me gusta porque que te da un balance también te da un balance si no es mucho desmembrando gente bejugo por aquí bejugo por allá déjame chuparte los títulos no te peguen remasar de lo que estoy hablando dos y dos son cuatro menos uno son tres ok ya este y otro personaje es que yo no sé el nombre de ese personaje ¿cuál? es que él recita poemas cuando se convierten en Edrigan 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 el demonio se llama así se llama así es un pana que su maldición es que no se puede morir o sea él está condenado a vivir eternamente prácticamente como ese demonio pero entonces cuando se convierte en demonio le entra lo de poeta y todo lo que empieza a hablar tiene que rimar para él poder ejecutar las situaciones que va a lograr y él está hablando todo el tiempo todo lo que está sintiendo él ahí estoy en problema de escribirle este freestyle bien duro tú le pones una pista y parte y le gana a todo el mundo y bota fuego por la boca de verdad bota fuego por la boca me sorprende que ningún rapero se ha puesto ese nombre Edrigan oye eso es un nombre de casa productora Edrigan la gente no vio lo que te hiciste con la mano Edrigan whatever pero ajá nada es interesante creo que Johnson va a ser una buena introducción yo pienso que sí y este tono como que la foto esta misma fue la foto que ellos usaron para el Slate y te presenta esto ya tú ves esto y es como sabes que va a tener un tono oscuro va a tener un tono es intimidante el personaje pero se ve como triste también la abraza se ve tristón parece que le van a poner un lofa ahí viendo ay Dios ay Dios y Swampin estudiando con esta matita me hago un té para cargar con esta un té para la espalda para la nariz entonces no puede dar la nariz porque la tiene ok ya ok ahora en pantalla van a ver un resumen resumen resumístico de los resúmenes van a ver en la parte de arriba que está Shazami Flash y en el medio hay un portal que es de el reset que van a hacer del universo de DC no me hace sentido no me hace sentido no me hace sentido en mi mente haría sentido que lo habíamos hablado fuera de cámara que fuera Shazam Aquaman Flash y después Bluebeater pero ellos dijeron que no es Shazam Flash Reset Bluebeater y miramos para atrás para Aquaman no sé por qué lo van a hacer así yo creo que debe ser que se van a quedar con Jason Momoa porque en verdad no tiene no tiene más sentido probablemente eso para usarlo para proyectos futuros y ya sabemos que de Shazam y Flash ya de ahí no sale más nada no porque también trajeron para la de Flash trajeron a Michael Keaton eso que probablemente también que quieren darle un cierre ahí como que mira ya esto vamos a aprovechar que esta película no va no tiene futuro dentro de de nuestro plan y tú sabes que en el caso de Shazam me imagino que lo que lo dejan atrás por el simple hecho de que Wonder Woman también va a salir en esta película creo que esa es una de las razones o sea según los spoilers que han tirado también pues en Photoshop no sabemos hasta que veamos la película que llega esta semana definitivamente este y pues que tal vez por esa razón de que Wonder Woman sale que Gargardo sale como tal pues es la razón de que que no va después de ese universo hay que ver hay que ver que pasa ellos sabrán ellos sabrán eso nada para resumir primero Gretchen Commandos luego Waller después Superman que tiene fecha para el 2025 hay tiempo para esto después Lanterns Authority Paradise Lost Batman The Brief and the Bolt Booster Gold Supergirl Women of Tomorrow Swamp Thing de todas esas ¿cuál te va un pegamento? película Superman 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 y Swamp Thing Superman y Swamp Thing y de serie Lanterns ok Booster Gold no? ah Booster Gold claro me tiltieto yo ¿cómo va a ser? ¿qué tú estás hablando? ok ok bueno Supergirl también me pompea me interesa en verdad yo de película yo creo que sería Supergirl los proyectos que menos me interesan que es más fácil decirlo así es Paradise Lost y Creature Commandos de verdad sí es que cuando los vea yo si tengo que coger serie y película porque son cosas que probablemente no he visto todavía Authority y Paradise Lost por el potencial que le pueden sacar a Paradise Lost sí Authority no tengo expectativa pero eso es bueno es positivo porque no espero nada me pueden la pueden votar pueden dar un control pueden dar un 10-0 como hizo Puerto Rico con Israel que hablamos de eso ahorita sí hablamos de eso ahorita entonces lo que ustedes ven a la parte de abajo que es el DC Elseworld son las películas ahora DC les va a hacer un logo aparte para que sepamos que está en la parte normal que es el capítulo 1 que se llama Ghosts and Monsters no tiene nada que ver con el cómic de Ghosts and Monsters les pusieron el nombre porque se escucha agufiado y el Elseworld que son como que historias fuera del universo multiversales FWAP que sería Joker y Batman que ya salieron que de hecho Joker no tiene nada que ver con Batman para los que no lo han visto entonces viene Joker 2 que es Folia 2 y Batman parte 2 entonces faltaría Teen Titans Go que van a seguir con esa serie yo no entiendo por qué van a seguir con esa serie es que es para niños también no me importa Bluey es para niños y yo amo ver Bluey sí pero no es de DC no importa DC a lo mejor quiere atacar como literalmente en el plan de Gods and Monsters en el plan de Gods and Monsters literalmente casi todos según lo que estamos describiendo casi todos son para un público adulto exacto tienen que mantenerse ahí porque realmente esa es la fanática que va a ir subiendo contigo en Elseworld no está Harley Quinn pero Harley Quinn se queda se supone que se quede se supone que se quede esa es la mejor serie animada que ellos han tenido es un question mark adaptador sí pero obviamente por eso no la incluyeron ahí lo último que salió fue el especial de San Valentín yo vi ese especial ayer pues no la había yo me quedé así esta gente está eso es un millón de R es bien bien inapropiado literalmente hay escenas que para no dibujar lo que hay que dibujar le hacen blur como en los shows de antes de los 90 que le ponían el blur así así mismo salen tienen que hacer eso porque es super over the top nada entonces la última serie que seguiría corriendo regular sería Superman en Luis que ese Superman está gufiado lo que pasa es que tú eres un fan hardcore de Enric Agui no puedes entender que hay otros Supermans que son buenos eso es lo que sucede porque el Superman de Superman en Luis está gufiado está gufiado gracias Iván gufiado nada ese sería el resumen de todo lo de DC antes de antes de cerrar como tal el que voy a dicho de que el chapter 1 Gods and Monsters no se deja llevar por lo del cómics pero si nos ponemos a pensar eso es lo que nos van a presentar no lo que pasa es que Gods and Monsters es un cómic aparte que no tiene que ver con nada de esto yo sé yo sé pero ponte a pensar mira lo que está puesto ahí Superman y Supergirl siempre lo han comparado con dioses vamos a decirlo así pero claro que el nombre hace sentido en tono literal hace mucho sentido entonces Swamp Thing Creature Commandos y no sé si Autority tenga algún personaje así pues son los Monsters Autority son más Gods so que ahí tienen la razón en que se pueden escudar exactamente el nombre sí para que tengan contexto Gods and Monsters es una película que se hizo animada que no tenía cómic de referencia porque ellos así dan libertad creativa mi pana aquí tú tienes toda esta historia y tú vas a hacer lo que tú te das a la gana con ella el pana se inventó su historia y es un Superman que no es Superman no es Clark Kent el mediorito cayó en la frontera este Superman es mexicano es Batman no es Bruce Wayne de verdad papá wow y el pana el pana no se aguanta el puño el pana no se aguanta el puño y sus facciones son mexicanas entonces Batman no es Bruce Wayne es un pana que tiene vampirismo literalmente es un vampiro Morbius es un Morbius es un Morbius y Diana o sea Wonder Woman no se llama Diana es otra amazona ok y el tono es más más oscuro más dark más como The Voice venimos a a liquidarla como The Authority ok por eso también me hace sentido que The Authority esté ahí que se llame 12 Monsters pero no tiene nada que ver con 12 Monsters para aclarar si quieren saber lo que es eso pueden buscar la película está en HBO Max está bien gufiada y pueden tener un poquito de más contexto le doy play ahorita yo creo es como DC siempre pega muy bien lo que es animado animado DC es bien fuerte porque no tiene los Tikes ¿cómo se llama esto? no están atados no están atados a nada como Marvel que Marvel ahora las 15 películas que hay que hacer tienen que hacer sentido con las 50 producciones que ya hay que por eso tú no estás de acuerdo en que esta gente haga lo mismo me da miedo ok me da miedo y volvemos y caemos en lo que prácticamente DC muchas veces no sigue su fórmula y trata de hacer lo que es relevante en el momento tengo miedo ahora que lo pones de esa manera pues si está apretadito que quieran meter también juegos ahí no sé cómo le van a hacer pero yo creo que también Elsewhere ayuda un montón en esas cosas para que haga un Superman Red Song que eso va a traer muchos líos sociales si hacen esa película si usted quiere saber lo que es Superman Red Song busca la película que está en HBO Max vea la película y no le voy a explicar nada solamente le voy a decir que Superman no cayó en Estados Unidos y cayó en la Unión Soviética en serio pues prácticamente esto de los Elsewhere que están diciendo como que si ellos querían como que ponerlo así fuera de lo que es el plan de ellos como que no hace sentido que ellos promocionen que sus actores van a ser los mismos en las animaciones y todo realmente ellos quieren meter eso ahí ellos dicen no es el Elsewhere yo lo voy a poner directo en mi plan principal pero es que Swamp Thing supuestamente es un Elsewhere ¿viste? ¿qué reguero tiene esta gente? pero Swamp Thing también conecta de muchas formas es que Swamp Thing tiene unos poderes bien raros también si Swamp Thing está conectado a lo verde no en serio literalmente así se llama lo verde te lo juro te lo juro te lo juro que no tiene que ver nada con como por tu venir ¿sabes que en un real video? pues él está conectado a lo verde suena este tipo ay dios pues él está conectado a lo verde y él es como si tuviera cabanas de seguridad los palos le hablan le dicen que es la que hay como que él tiene el combo de las chismosas son las flores los palos y él puede controlar todo eso y tiene acceso a esa información ahí y él como que papi una flor que se yo en Washington con eso te puedes atrear ok está duro él tiene esa habilidad y la otra que tiene esa habilidad de conectarse a lo verde es Poison Ivy esos son los únicos dos que tienen eso está duro me gusta ese concepto que lo exploran en la serie Harley Quinn en verdad este plan se ve bien estructurado en algunas partes exacto como que tiene se ve bien todo bien estructurado con un plan que tú dices wow está duro pero es como que tiene demasiado paréntesis que tú dices como que y esto aquí esto no hace sentido exacto como por ejemplo lo que me dijiste de Swamp Thing pero tú piensas yo pienso que esto se ve súper lleno en cuestión de películas y series pero Superman es el tercero y está para 2025 pero es la primera película es la primera película pero tú piensas que esto como que y eso por eso más aún la primera película es 2025 ¿cuándo estaríamos viendo Swamp Thing? ¿27? ¿28? ¿para ahí arriba? Probablemente pero yo siento que es una buena jugada porque entonces tiene un año un gap de un año que puede hacer como que un refresh de que todo el mundo se baje las cosas baja el enojo y otras cosas que puedan pasar también durante el año y como quiera vamos a tener cosas como el Joker de Batman y otras cosas que vienen durante ese año que también pueden que van a ayudar y van a mantener el movimiento DC pero no la historia principal bueno pues nada ya resumimos todo gracias como corillo por estar aquí acompañarnos a todos nosotros en nuestro resumen de el DC Slate creado por James Bond y compañía y traído a ustedes de Sport Mumo y Kelvin aquí en el Sport Life Show chiquiamos corillo hasta la próxima bye